¿Qué es el Senado Luis Emilio Sierra? En días pasados y por otras cosas sobre las que tenemos severos cuestionamientos, pero además saltó el caso de la Macarena que es pues ya digamos la tapa del congolo como se dice, ¿sí? Y eso señor Presidente es de una gravedad inmensa y le corresponde de manera muy específica a esta comisión. Entonces yo mi llamado doctor Milton, mi llamado es a que agendemos cuanto antes una citación al doctor de la ANLA para tratar, yo no quiero que no se trate ningún tema, todos son muy importantes, pero pienso que el de la Macarena es digamos el más urgente de todos, ¿cierto? Entonces no sé si pudiéramos hacer la semana entrante una citación el martes, martes, miércoles y jueves si es el caso, para que metamos todo esto en un solo saco, porque además yo soy los de esta idea que lo he planteado y la comisión debería mirarlo. Yo lo planteo ya como una proposición que en algún momento miremos, el doctor Iregui, el director de la ANLA, lo que tiene que hacer es renunciar. Es un peligro ese señor en ese cargo. Ahí ya dio licencia ambiental también para trasladar de sitio el río Bruno, el arroyo Bruno, que afecta en materia gravísima las aguas del río Ranchería en La Guajira. Miren ustedes el truco. Esa transnacional intenta mover el río Ranchería y hay una protesta inmensa de la comunidad y no lo logra mover, tienen que recular en eso. Y entonces ahora la astucia es no mover el río Ranchería sino el arroyo Bruno, que es un aportante principalísimo al río Ranchería. O sea, pues un truco, porque finalmente pues si al Ranchería no le llegan las aguas que le deben llegar, pues también deja de ser el Ranchería. Y a eso ya le dieron licencia ambiental, señor presidente. Y está el caso también que se está mencionando mucho de la siena grande en el Magdalena y de la vía que se pretende hacer. Entonces valdría la pena que, repito, cuanto antes nos pusiéramos en el plan de traer aquí al doctor Iregui para que miremos todo este conjunto de cosas que están sucediendo. Repito, sin que esto impida que se hagan los énfasis que haya necesidad de hacer. Muchas gracias. A ver, mire. A ver, mire.